¡Suscríbete al canal! Sobre todo los lunes temprano cuando van a salir las nuevas variantes de personajes y en las noches, ahí es cuando nos ponemos a jugar y a echar plomo todos los días. Así que link abajo en la descripción. Y pues nada, vamos a ver si puedo ganar la partida. A mí me gustó la variante, está disponible solo por 500 de Iron antes de que empiecen a preguntar, es una variante de la URI del Swarm Sniper. También hay un nuevo gesto que es de piedra, papel o tijera, pero no se aprecia mucho. Siento que el ángulo realmente no fue el indicado. Y obviamente, eh, Vazgar porque podía ser... ¿Quién? Güey, el JD nos tiró pinche granada de destello y no se llevó ninguna kill. F por el JD. Uy, granadas. Les digo, a mí me gustó mucho esta variante, sé que muchas personas dijeron que no les gustó. Ok, las pinches granadas acá son de papel, güey. De papel. A la verdad con el anuncio de Twitch, güey, pues, hay que echarnos autopromo, güey. A ver, me voy a concentrar porque si no, no voy a ganar nada. Y esto va a ser F total. F total. Vamos a ver, armas que hay. Yo creo que si agarro el Sniper, no va a ser... no va a ser Ward aquí. Ay, qué buena, güey. No, güey, no me la pude robar, güey. Qué buena triple, Krause. Saluditos a todas las personas que andan aquí en vivo. Ya saben, si son de los primeros que comentar en YouTube, les voy a dar un hermoso corazón. Corazón de melano. Verga, güey, escucho pasos. Es hermano de ejército, güey. Hijo de perra. Les llevo las granadas ya. Y dropshot, dropshot, dropshot en la mira, dropshot en la mira. Yo también estaba en la mira, brothers. ¿Se siente pesado el personaje? Realmente no se siente pesado. Hay personas que dicen que no les gusta porque se ve gordo. Güey, pues es un personaje bastante estándar. De... del juego. Güey, siempre tengo la mala suerte que cuando me voy a meter a matar a alguien, aparecen vatos atrás de mí. Y acabo siendo el pinche jamón. Ok, hay que apuntar bien. ¡Wow! Este, brothers, echó... Echó pinche... Humo, güey. Oh, fuck it. Güey, ¿vieron cómo me lanzó una granada de fuego con el culo? Ok, no sé si valga la pena agarrar el sniper. Ya lo hice. Ya lo hice, papitos. Fue un buen headshot, ¿eh? No me lo van a negar, no me lo van a negar. Ese también fue un buen headshot. No, me equivoqué de botón. Ya me llegó uno para atrás. ¡No! Bueno. Si no lo mataba así, me lo iban a robar. Pero piraña, piraña, piraña. Güey. ¡Let's go! Ok, sniper otra vez en 12. ¡Wow! ¡Qué balazos, Tomper, central! Y nada más le hice 42. La pinche escopeta de... Sigue siendo bastante inconsistente a veces. Ah, armas, hay dropshot. Espero no me hagan headshot. Ya lo agarraron. ¡A la verga, güey! ¿Vieron la pinche estrategia de ese brody? ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, güey? ¡Chingados! ¿Cómo pongo comandos? Estoy en la app de Xbox. En el texto puedes poner comandos. Ok, esperamos. No, vamos a agarrar el sniper. ¡Ay, fuck it! Este no se movía, güey. ¡Uy! Ok, 10 bajas. ¡Verga, güey! Ya está en 21. Ojo, se la va a sacar. No creo poder ganar la partida. Está complicando. Está complicando, chavales. Está complicando. No sé si el sniper sigue estando por aquí. ¡Guau! ¿Qué pedo con esto? Nada, güey. Tardé un chingo. La cagué ahí. ¿No matas el derribado rápido? ¡Su puta! Fallé dos balas, güey. Un pinche derribado. Pues, ¿cómo, Krauser? Pues, ¿no? Pues, vale, verga. Y ya valió, verga. Güey. Odio llegarle por la espalda a la gente. Nunca lo mato, güey. Siempre, siempre... Acabo creyendo que no se van a mover y en el último segundo hacen así. Y falla la bala. Como puto Spider-Man. Sentió aracnida a la verga. Ok. Tenemos a Sniper acá. Creo que me lo doy. Y luego bajo por granadas. Y luego bajo por granadas. ¡Paren ese pinche JD, perros! No mames que... Todos están entregando, güey. Me llevan siete kills y voy a ir en tercer lugar. ¡Uy! 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 ¡Te van a foshar! ¿Quién más vio eso? No, ve cómo se regalan contra este güey. Ya fue, güey. Ya, van a matar... Van a matar estos dos distraídos, güey. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Nos van a matar. ¡No a mí, pendejo, güey! La gente no sabe jugar Free For All, güey. Volte a ver tu tabla. Ve qué mono va en primer lugar y mátalo a él, güey. Si quieres tener una posibilidad de sacar más kills... Digo, esto no es una ranked, pero recuerden que cada kill te da más puntos, güey. ¿Cómo puedes hacer más kills mientras la partida siga activa, güey? Si la partida no está activa y ya ganaron, güey, pues no puedes hacer más puntos para subir de rango. Al menos esa es mi lógica en una ranked. Ok, no me dejo sniper. Bambi, bambi. Ahí dropshot. Aunque siento que lo voy a tomar y van a afunar. Sí. Creo que eres sos un genio, chaval. ¡No! ¡Mátenle al puto primer lugar! ¡Puta! Me voy a quedar... Ejecuta a alguien. O sea, a ver si me dejan, güey. El peor es que... Es difícil derribar a la gente aquí, güey. Ya ganaron. Se acabó. Todos se regalaban, güey. Este cabrón, güey. Increíble. Pero bueno, muchachos. Este es el gameplay anticipado con el personaje. Va a estar esta semana por 500 de Iron. Así que si están viendo esto en YouTube, no se olviden de dejar su like. Un comentario de saber qué les pareció. Seguramente cuando estén viendo este video ya haya salido la tienda destacada y todo eso, es probable que puedan haber comprado ya a la JimBot con GearCoin. Y pues este personaje no creo sinceramente que tarde mucho. Creo que es un personaje morado. Así que... Puede ser que pase como el Dom Tomate. Es que en algún punto, como en una semana y media, dos semanas o algo así, ya esté para comprar con GearCoin. Yo creo que una semana, igual, después de una semana ya va a estar disponible para GearCoin si es que tienen la duda. Así que, gente, los que están en Twitch, despídense, muchachos. Digan adiós. Invítenlos a que pasen a la gente de YouTube a los directos. Pongan ahí sus emotes o lo que quieras. Adiós, YouTube. Bye. Así que, pues bueno, muchachos. Sin más que decir, no se olviden de dejar su like, suscríbanse al canal si no suscritos y nos vemos hasta la próxima. Chao. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. Chau.